kilómetros por hora, 81 porcentaje de batería. 50 metros de altitud, 1.005 metros de distancia, 24 kilómetros por hora, 80 porcentaje de batería. 50 metros de altitud, 878 metros de distancia, 24 kilómetros por hora, 79 porcentaje de batería. 49 metros de altitud, 750 metros de distancia, 23 kilómetros por hora, 78 porcentaje de batería. 49 metros de altitud, 623 metros de distancia, 23 kilómetros por hora, 77 porcentaje de batería. 50 metros de altitud, 495 metros de distancia, 24 kilómetros por hora, 76 porcentaje de batería, 74 porcentaje de batería. 50 metros de altitud, 244 metros de distancia, 12 kilómetros por hora, 73 porcentaje de batería. 49 metros de altitud, 49 metros de altitud, 196 metros de distancia, 12 kilómetros por hora, 73 porcentaje de batería. 46 metros de altitud, 46 metros de altitud, 165 metros de distancia, 12 kilómetros por hora, 72 porcentaje de batería. 45 metros de altitud, 45 metros de altitud, 159 metros de distancia, 11 kilómetros por hora, 71 porcentaje de batería. 44 metros de altitud, 44 metros de altitud, 180 metros de distancia, 12 kilómetros por hora, 69 porcentaje de batería. 43 metros de altitud, 43 metros de altitud, 43 metros de altitud, 229 metros de distancia, 16 kilómetros por hora, 68 porcentaje de batería. 39 metros de altitud, 39 metros de altitud, 39 metros de altitud, 299 metros de distancia, 16 kilómetros por hora, 67 porcentaje de batería. 45 metros de altitud, 45 metros de altitud, 45 metros de altitud, 455 metros de distancia, 16 kilómetros por hora, 65 porcentaje de batería. 49 metros de altitud, 49 metros de altitud, 49 metros de altitud, 455 metros de distancia, 16 kilómetros por hora, 63 porcentaje de batería. 50 metros de altitud, 58 metros de altitud, 58 metros de altitud, 660 metros de distancia, 20 kilómetros por hora, 62 porcentaje de batería. 50 metros de altitud, 59 metros de altitud, 59 metros de altitud, 59 metros de altitud, 688 metros de distancia, 16 kilómetros por hora, 61 porcentaje de batería. 60 metros de altitud, 69 metros de altitud, 49 metros de altitud, 557 metros de distancia, 15 kilómetros por hora, 657 metros de distancia, 16 kilómetros por hora, 69 metros de altitud, 455 metros de distribución de velocidad de batería. 19 kilómetros por hora 59 porcentaje de batería 19 kilómetros por hora 57 porcentaje de batería 47 metros de altitud 129 metros de distancia 30 kilómetros por hora